¿Qué es la confección de indumentaria? Y por ende ellos quieren colaborar según sus propias palabras, aportando algo positivo a la sociedad que de alguna manera han dañado con la comisión de sus diversos delitos. Nosotros hoy en día acá tenemos una totalidad de 14 detenidos, de los cuales todos están sumados a esta iniciativa y entre ellos mismos se coordinan las labores que van a realizar, los horarios de costura, de corte y de limpieza de lo que es la celda. Hace un año y medio que estoy, bueno ahora ya estamos para la libertad, pero estamos colaborando en hacer cofias, barbijo, comer camisoles, bueno y otras cositas para los pies, botitas, para el hospital sonal. Estaba hablando justo por teléfono y digo, estaba hablando hacia afuera y decía que hacían falta, así que yo digo, y si lo hacemos acá, lo llamé a todos, hablamos ahí y bueno. Nos hicimos todo de acuerdo y empezamos a hacerlo. Nosotros queremos devolverle un poco a la sociedad el mal que le hemos hecho, así que bueno, con algo vamos a ayudar para la sociedad y bueno. Y queremos que también se sumen los otros detenidos a ver si por ahí podemos ayudar a nuestra sociedad, está nuestra familia también afuera, así que nosotros con eso ayudamos a todos. Aparte es otra cosa, te espabila un montón, trabajas y se te pasan mucho las horas. Tratar de pedirle a la gente su ayuda, lo que puedan acercar y lo que puedan traer, se va a ser útil para lo que estamos haciendo.